En materia fiscal, todo mundo sabe si cumple o no cumple y simplemente lo que pedimos es estar dentro del margen de la ley. Hay diversos tipos de factureras que nos hemos encontrado. La primera es la que desvía recursos públicos y los envía a las máquinas, o que les llamo yo, estas empresas de lavado de dinero y defraudación fiscal para desviarlas a un punto en específico. Hemos encontrado casos donde llega a irse a campañas electorales, este tipo de operaciones. Tenemos otra donde son los despachos de abogados o de contadores que te dicen oye, yo te voy a ayudar para que pagues menos mediante esta facturación. Entonces, son dos esquemas que tenemos de factureras. Tenemos un tercer esquema, que es el de outsourcing ilegal. ¿Cuál es el outsourcing ilegal? El que no cumple con sus obligaciones fiscales y laborales, así como las de seguridad social. Es decir, contratan a ciertos trabajadores, los dan de alta en el seguro social con un salario mínimo, a pesar de que pueden recibir cantidades mucho mayores, y no las enteran. Y con un esquema de varias empresas, donde van lavando el dinero y les van pagando a los trabajadores, omiten el pago de contribuciones. Es otro esquema de factureras. Y el último esquema es un esquema donde se trata de lavar dinero que viene del narcotráfico, de actividades ilícitas, mediante estos esquemas de lavado de dinero y defraudación fiscal. Son los cuatro esquemas que tenemos. Yo los invito cordialmente a que cumplan con sus obligaciones fiscales. Si cumplen con sus obligaciones fiscales, no tienen nada que temer. Si tienen alguna inquietud o consideran que hay alguna irregularidad que haya cometido, acérquense. Se pueden arreglar las cosas. Acérquense con el SAT, acérquense con la Procuraduría Fiscal y busquen solución. Si se cumplen con las obligaciones fiscales y al final de cuentas se paga la contribución omitida, en ciertos casos podemos dar un perdón o acuerdos reparatorios. Pero acérquense. Cuenten con nosotros, no nos vean como parte del problema. Yo les pido, seamos parte de la solución. Muchas gracias.